Míaela, Míaela Tú tienes alma mía Tú tienes lo que me pasa Tengo nada que caminar Tengo nada que pasar Me alas en mi paro Un besito Tiquita 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 Ay, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura ¿Qué culpa tiene el buisaje de haber nacido en el campo? La culpa no, 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 no. La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura 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 La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura